Si con tan solo mirarme me estás consumiendo toda Y con tus besos me robas la más profunda pasión Y se me torna en canción tu voz, tu aliento y tu boca Cualquier gesto me sofoca y me abraza el corazón Si con tan solo mirarme me estás consumiendo toda Y con tus besos me robas la más profunda pasión Y se me torna en canción tu voz, tu aliento y tu boca Cualquier gesto me sofoca y me abraza el corazón Y dije cómo no voy a adorarte si entre mi vida dejaste la huella de tus encantos Cariño me enseñaste a besar y contigo aprendo a amar Y en el amor no hay distancias Y dije cómo no voy a adorarte si entre mi vida dejaste la huella de tus encantos Cariño me enseñaste a besar y contigo aprendo a amar Y en el amor no hay distancias Y es que tienes en los labios el sabor que me apasiona Y con tu mirada robas los latidos de mi pecho Llévate toda mi vida, solo tú tienes derecho Y es que tienes en los labios el sabor que me apasiona Y con tu mirada robas los latidos de mi pecho Llévate toda mi vida, solo tú tienes derecho Música 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 Solo tú tienes derecho a este amor de primavera Y de distintas maneras descubro las alegrías Y vivo las fantasías que me motiva tu encanto Música Música No ves que te quiero tanto y pienso en ti noche y día Música Y dime cómo no voy a adorarte si entre mi vida dejaste la huella de tus encantos Cariño me enseñaste a besar y contigo aprendo a amar y en el amor no hay distancias Y dime cómo no voy a adorarte si entre mi vida dejaste la huella de tus encantos Cariño me enseñaste a besar y contigo aprendo a amar y en el amor no hay distancias Música Y es que tienes en los labios el sabor que me apasiona y con tu mirada robas los latidos de mi pecho Llévate toda mi vida, solo tú tienes derecho Y es que tienes en los labios el sabor que me apasiona y con tu mirada robas los latidos de mi pecho Llévate toda mi vida, solo tú tienes derecho Música